Con el objetivo de reducir la desnutrición crónica y aguda en la niñez de Guatemala, esta mañana la primera dama de la nación Patricia Marroquín de Morales y Sara Netanyahu, esposa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, inauguraron la Jornada de Desparecitación Nacional, la cual se llevó a cabo en el Centro de Salud de la Colonia Centroamérica Zona 7, con la participación del presidente de la República como testigo de honor. Por su parte, Netanyahu subrayó que esta visita representa la fuerte amistad que existe entre ambos países, que empezó hace 70 años. Además, dijo que esta campaña es un pacto que beneficiará a los niños de Guatemala que padecen desnutrición. la alimentación y la desparasitación de los niños contra los parásitos que causan enfermedades estomacales y intestinales. Son los pasos básicos para preservar la salud. En el marco de mi trabajo, como psicóloga de los niños en el servicio público israelí, contemplo a diario la importancia de la desnutrición para empoderar el cuerpo y el alma. La niñez es muy importante y que estén sanos es lo mejor para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan estudiar. Un niño sano va a tener mayor rendimiento. Así que hoy es un día muy alegre, un día histórico donde nuestros niños van a ser beneficiados y con este beneficio que van a recibir, ellos van a estar mejor cada día y nuestra Guatemala va a estar mejor. Esta jornada de vacunación empezó hoy y se llevará a cabo durante el 2019. Se beneficiará un total de 2 millones de niños y adolescentes entre 2 y 14 años. El mandatario dijo que la donación de las 10 dosis de desparasitantes se suma a los esfuerzos que desde el gobierno central se realizan para reducir la desnutrición en el país y agradeció a Israel por la cooperación brindada. En el pasado, dos años, tres años hace atrás, se hablaba que teníamos 48% de niños desnutridos, crónicos. Quiere decir que uno de cada dos niños está desnutrido. Pero no solamente es mala alimentación, sino que también es problema de parásitos, más problema de contaminación de aguas, más problemas de no aprovechamiento correcto de nuestros recursos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicó que para evitar los parásitos causados por infecciones estomacales en los infantes, se deben lavar las manos para preparar y consumir alimentos, evitar el consumo de agua no tratada y que los menores caminen descalzos. Para Deseate me informó Noé Pérez.